Hoy, 25 de agosto de 2024, publicamos Evolución en Medios Extremos y también Marejadas de Roca. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com. Por el momento y por un problema técnico no podemos publicar nuevos audios en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial, pero en este sitio puede usted encontrar audios antiguos. Esperamos reparar esto a la mayor brevedad posible. Gracias por su apoyo.